El nuevo secretario de Estado John Kerry, un sucesor natural para la diplomacia demócrata en Estados Unidos. El reemplazante de Hillary Clinton inicia su mandato con un panorama relativamente despejado. Su antecesora se enfrentó a la degradación de la imagen estadounidense en el mundo y a la delicada salida de dos guerras, en Irak y Afganistán. Pero en cuatro años el panorama ha cambiado y la estrategia Clinton se ha visto agotada en varios frentes. En relación con Irán, si no nos mostramos más creativos, el riesgo es la guerra. Clinton pudo pasar cuatro años presionando económicamente a Irán con la ayuda de otros países. Kerry con Obama, quien toma al final las decisiones, se va a enfrentar a una elección fundamental. ¿Vamos a ser más flexibles con Irán o bombardeamos sus instalaciones nucleares y nos arriesgamos a un conflicto? Algo similar ocurre con Siria. A pesar de las presiones estadounidenses, Kerry se enfrenta a una guerra que no parece tener salida. Clinton y Kerry, la continuidad en el cambio. En términos de inteligencia, visión del mundo y personalidad son muy similares. Son gente que reflexiona. Son educados, estudiosos, asiduos, pragmáticos y no ideológicos. Creo que si hay una diferencia será porque la situación mundial requiere de Kerry y Obama opciones diferentes de las de Obama y Clinton. Kerry ya ha desvelado sus prioridades, las relaciones con Irán y China, la paz en Oriente Medio y lanzar una agenda de lucha contra el cambio climático. El balance dentro de cuatro años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!